Ya estamos de regreso y vos rompe con la rutina, sé como decíamos nosotros y tomate una Pepsi, tomate una Paso de los Toros, tomate una Seven Up, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta, Jessy? A mí me gusta la Pepsi Light, pero en la tita, bien fría. A mí me gustaba la tita, la tita Merelo también. ¿Sabe quién me gusta? La tita Moyano. Muy bien, espectacular. Pepsi, ya sabés, rompe con la rutina, como hoy, que tenés que romper con la rutina porque estamos en vivo a través de Televisión Nacional, a través de TV con esta producción de Tenfield para todo el país y para todo el mundo porque son muchos los uruguayos que se están pronunciando a través de las redes sociales, como decíamos hoy, el abrazo para todos ellos. Pero se viene Uganda y cuando digo Uganda se viene también mi amigo Nelson Burgo. ¿Con quién estás, Nelson? Y mirá con quién estoy. Quedo chiquito al lado de Clarisa Abreu, yo me siento tan inferior. ¿Cómo le va? Hola, feliz carnaval para todos. Feliz carnaval. Disfrutando. Decías que tenías calor, no haces tanto calor. Yo estoy muerta de calor, muerta. Y te quedan varias cuadras todas. Ikea, pero se disfruta, se disfruta. Estábamos hablando que la comparsa está prolija, está linda, está ordenada. Por suerte sí. Por eso yo no voy a la comparsa. Sabemos que eres mi hermano porque si no atrevidas se mete. La verdad que sí, está linda, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Así que bueno, ahí vamos. Y vos con mucho trabajo también. También, por suerte sí. ¿Cuántos desfiles Nelson ya? Bien, venimos recorriendo todo el interior, así que es bárbaro. ¿Cuántos desfiles tenés de llamada vos? Acá, la de Flores, cuatro. Cuatro. Aquí hasta ahí quedan 40 o 50 más. A disfrutar. Un momento para todos. Clarice Abreu, señores. Ahí la tenemos a Clarice. Un saludo grande para Loco Abreu, para toda la familia. Qué raro que Loco no anda alquilando balcones, ¿no? Por ahí. No lo he visto. Pero siempre... ¿Sabe qué? Sí. Perdóneme, Coco. Diga. Coco Abreu, el Loco Abreu es reloco en Sol de América. Hoy jugó a Sol de América, no sé el resultado final por la liga mayor paraguaya. Estuvo en el banco de suplentes. Hoy estaba internando el plantel de Sol de América, Coco. Pero seguramente, seguramente lo debe estar viendo. Y seguramente mañana lo tenemos por acá. No tenga ninguna duda. Y no, no le quepa la menor duda. Cuénteme algo de esta Uganda, Pequé. Bueno, y atención con la información que nos manda la gente de Uganda, porque nos hace la salvedad. Que las directoras son Brenda Abreu, con solo 11 meses de vida, y Virginia Rorra. Una puntualización, como seguramente recién en imágenes podían apreciar esa especie de... Esa especie, no, esa pulserita que lucía Clarice Abreu, de esas que se utilizan, por ejemplo, en los eventos, en los recitales. Seguro que nos contaba Gerardo El Turco Reyes, esa cinta tiene un código de barras con preinformación cargada de cada uno de los componentes. Se permite saber quién es bailarina, quién es vedette, quién es interna en la cuerda de tambores. Y eso lo que simplificará es el fichaje para el desfile de llamadas del año que viene. Ya no tendrá que hacerse a mano, como se hacía hace este año, sino que eso simplemente, ya está toda la información cargada. Muy bien. Mirá vos, todo computarizado. ¡Maurito! ¡Maurito! Y bueno, esta Uganda, que tiene un caso especial, que lo van a ver cuando en los tambores, tiene imágenes de figuras, obviamente en estos 60 años, y van a ver imágenes de Eduardo Daluz, de Esther Fernández, de Lágrima Río, de Canela, de la queridísima Jessy López. Así que, bueno, de grandes artistas. Bueno, Pedro Ferreira, que lo nombrábamos hace un instante. Bueno, a ver si los camarógrafos están al alpiste, y a ver si encuentran mi cara. Al alpiste, hay que estar al alpiste, lo decía mi abuela. Me deja contarle que el vestuario que trae el bailarín Cachito, le hace un homenaje a un gran candombero amigazo, que también está por acá revoloteando al gran Carlitos Machín. Bueno, Cachito trae el vestuario de Carlitos Machín. Mire usted, qué detalles, ¿eh? Cuántos detalles de esta Uganda. Pero bueno, ahí tenemos el trabajo para nuestros compañeros. Busquemos entre esa cuerda de tambores, a ver si encontramos a esta figura que tenemos a través de la pantalla de BTV. Nos metemos de lleno en la cuerda de tambores y en el desfile de esta Uganda que viene haciendo de las suyas aquí en Isla de Flores en esta primera noche del desfile de llamadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Justamente. Gracias. 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 Gracias.